La vida para Damaris Reyes dio un giro cuando se enteró que estaba embarazada sin haberlo planeado. Pues la verdad al principio estaba como que con mucho miedo, ¿verdad? Dudaba mucho de si realmente quería ser mamá. Nos cuenta que su embarazo transcurría sin ninguna novedad, hasta que la llamaron luego de un ultrasonido a las 20 semanas de gestación. Bueno, lo más feo que pasó fue que llegué y me dijeron luego, luego, como que cualquier cosa que haya tenido un problema el bebé, no vamos a poder hacer nada por él. De acuerdo a la cirujana Reina Fifi, la prioridad es la mamá, sobre todo cuando el feto no se ha desarrollado y sus probabilidades de sobrevivir son muy pocas. Y claro, empecé a llorar, tenía mucho miedo. Y pues yo decía, ¿en qué momento está pasando algo tan grave? Porque yo no me sentía para nada mal. Y mucho menos tener algo que pusiera en peligro su vida y la del bebé. Damaris tenía un aneurisma aórtico, un bulto en forma de globo en la aorta, la arteria que transporta sangre desde el corazón a través del tórax y el torso a todo el cuerpo. Estaba casi cinco veces más grande de lo habitual. Esos aneurismas pueden reventarse y ser fatales. En este caso era más peligroso por el embarazo. O sea, yo decía, quiero salvar a mi bebé. Inicialmente Damaris pensaba que se iba a quedar hospitalizada un par de horas. Sin embargo, esas horas se convirtieron en una semana, lo cual según Damaris fue toda una eternidad. La verdad, fueron momentos tan difíciles que yo dije, así como que Dios sabe por qué hace las cosas. La doctora Fifi y su equipo lograron realizar un procedimiento endovascular mínimamente invasivo, arreglando los vasos sanguíneos sin hacer incisiones grandes y limitando la cantidad de radiación y sin afectar al bebé. Qué pasión, mi amor. Entonces para mí eso fue así como ver la luz literalmente. Meses después de la pesadilla vivida, Damaris dio luz a su bebé. Y hoy se siente agradecida de este ultrasonido que le salvó la vida a los dos. Ya ahorita estoy como que en el lado positivo. Ya estoy como que ya pasó todo, estoy bien yo, está bien mi bebé, estamos felices, entonces me siento como muy agradecida. Desde Houston, Texas, Lesslie Enríquez, Primer Impact.